A pesar de la grave contaminación que sufre el río Bogotá, existe un paraíso de árboles y perseverancia que florece gracias a buenas acciones. En Suezca, la Fundación Al Verde Vivo le pone corazón al río Bogotá. Esta entidad ha sembrado 88.627 árboles nativos en la ronda del río, tales como cedro nogal, lupino, chicala, roble y alisos. Las imponentes piedras de Suezca y la inmensidad del cielo acompañan al afluente que bordea la capital del país y que tristemente recibe toda la carga orgánica y la contaminación de aproximadamente 9 millones de personas. En su entrada a Bogotá, el río muere, pero en Suezca es posible conocerlo como el paraíso que es, a pesar de que a esta altura ya ha recibido las descargas de las curtiembres de Villapinzón. En este punto viven cangrejos y peces. Nuestro río sigue vivo gracias a buenas acciones particulares y el milagro de la naturaleza. No contaminemos lo que somos. Salvemos al río Bogotá. Salvemos al río Bogotá.